Poli March Legitlari Poli March The Future Sábado 25 de febrero del 2023 Llegan los eventos 5 estrellas La Alminulpa Hidalgo será testigo de este mega evento Y solo producciones FDJ lo puede lograr Llega la máxima autoridad disco Con toda su producción 2023 El faraónico Poli March Poli March Poli March El faraónico Poli March Además el líder de los sonidos en México Pedro Perea Sonido La Conga Dale con su voz Todos los tornalocos C4 Globo Mauleo Borros 166 Todo el cartel 13 El exitoso regreso de Jorge Frausto Y Loso Candela Es una tumba fraustosa Ándale ¿Cómo dice? Vaya con sabor Lo mejor de la zona Sonido Forastero Y la actuación especial Del Coloso de Hidalgo Sonido Banner Preventa especial 200 pesos Solo hasta la semana anterior del evento La semana del evento 250 pesos Venta de boletos En Tlaxcuapan El Billetero Y en la tienda El Rápido Abajo En Tlalminulpa Lugares Señalados En Tlahuelilpa Ondiscos El Güero En Tezontepec Chacharas El Quisco Y carros de Perifoneo No te lo puedes perder Allá nos vemos